¡Vamos a bailar! 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 Cuando vamos a la ley Llevo mi botella Llevo mi narra Pírate con la soja Y tenga mi narra Voy cerquita de cantar Pronto voy a echar el agua Para poner a pescar Camaromero tú quieres Camaromero te lo doy Camaromero tú quieres Con sacita y congo Camaromero tú quieres Camaromero te lo doy Camaromero tú quieres Con sacita y congo Camaromero tú quieres Camaromero tú quieres Camaromero tú quieres Con sacita y congo Camaromero tú quieres Camaromero tú quieres Camaromero tú quieres Con sacita y congo Chuta Y ya va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!